A ver, pedía... Profesor, ¿quiere matizar ahora o después, cuando hayamos hecho toda la ronda? Bueno, yo inter... Bueno, lo que quieran, pero es que hay... Para no perder la... Creo que se ha dicho una cosa, porque usted ha establecido lo que es normal, la completa contradicción entre autonomía y la circunstancia real en la que se encuentra el sujeto. Y ahí, bueno, es que esa es la posición eutanásica. Es decir, la autonomía... La autonomía es un discurso y la situación real es la absoluta dependencia. Y dice, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos ayudado a un pariente, aunque no lo pidiera, a morir? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos acortado? Mire, la vida implica sufrimiento, eso lo sabemos. Bueno, al que quiera. Sí, la vida... No, no, al que quiera no. La vida implica sufrimiento a todo sujeto humano. Pero hasta un límite... Y échenle valor. Entonces, échenle valor... Sufre usted, pues, ¿no? No, no, y preconicen la eutanasia desde los 20 años, porque a partir de los 20 años se sufre. Eso es una falacia, hombre. Se sufre. No es una falacia, se sufre. Lo que es mentira es decir que no se sufre. Un amor descarnado... Se sufre mucho. Es decir, a partir de los 20 años se sufre mucho. Incluso antes, con 14, con 15 años, se sufre mucho. Se sufre la pubertad, el acné... El sufrimiento, en efecto, el sufrimiento... No, pero no trivialice usted el sufrimiento de los adolescentes. No, no, porque el sufrimiento de los adolescentes es tremendo, porque muchísimos adolescentes se matan. Es decir, no trivialicemos el sufrimiento de los adolescentes, el acné, no, no. Sufren mucho. Y la vida implica sufrimiento. Lo que pasa es que aquí estamos decidiendo, estamos decidiendo que personas que sufren en determinadas condiciones que se objetivizan, lo mejor que podían hacer es morirse. Eso implica clasificarse a esas personas, no a todas, no a todo sujeto humano. Pues yo podría decir, esto es falso, este mundo es una porquería, es el mundo de maya, es una pura apariencia, vivir es sufrir. Yo puedo ser más nilista que ninguno de los que está aquí. Es decir, probablemente lo sea. Pero lo que quiero decir es que aquí a lo que estamos jugando es a que determinadas personas las caracterizamos como sujetos. Si lo dijeron Herbert y Hending en el libro de vidas carentes de valor vital, que se publicó en Alemania en el 29, es decir, hay vidas carentes de valor vital. Y lo mejor que se puede hacer con las vidas carentes de valor vital es favorecer que se eliminen. A partir del 60 y pico, como eso ya quedaba mal, se presentó el discurso de la autonomía. Pero usted mismo ha fallado en el discurso de la autonomía porque no está diciendo una persona perfectamente consciente, que ve que va a sufrir y tal. No, está hablando una persona que está sufriendo mucho, una persona que está y tal. Y luego, además, qué sencillo es liberarse del tema del sufrimiento mediante el homicidio médico. Porque esto es que un médico mate. Aquí no estamos hablando de prolongar, no estamos hablando de retirar un tratamiento o no, no estamos con una persona en esto. No, no, estamos hablando de matar. La ley de eutanasia es para matar. Sin ley de eutanasia no hace falta, sin ley de eutanasia, o sea, para retirar un tratamiento no hace falta ley de eutanasia. Esto es para que un médico mate. No, digámoslo claro, porque es que no lo quieren decir. Dicen, no, que muera dignamente, no. Esto es para que matar sea un acto médico. O sea, esto es para que matar sea un acto médico. Para que sea un acto médico indicado en ciertas condiciones. Esto es para eso. Para retirar un tratamiento no hace falta. Evitar el dolor inútil. No, pero ¿cómo que el dolor? Pero ¿qué dolor es inútil? O sea, es que yo, todo este discurso, el dolor inútil me desconcierta. Pero ¿cómo que inútil? El que no es reversión de la verdad. No, el que es inútil es el sujeto que sufre y que ya no le vemos sentido y que su vida la acortamos. Pero si lo decide él, Iván y Benjamín. No nosotros. No, 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 no